Andas buscando un lote para construir tu casa al gusto aquí en Boquete, pero qué tal si te cuento que aquí en Hacienda Los Molinos tengo un lote de 1550 metros cuadrados ideal para ti. Algo bien peculiar de este lote es que tenemos una carretera por delante y una carretera por la parte de atrás. Eso significa que usted solamente tiene dos vecinos a los lados. En la parte de atrás del lote tendrá una vista libre, así que se va a ver muy bien, muy espacioso, sin tener tantos vecinos cerca. Bueno amigos, ya saben, si les interesa este lote aquí en Boquete, en Hacienda Los Molinos, 1550 metros cuadrados, no dudes en contactarme al 69815000. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!